El coraje se contagia y la ternura sana. Es el mensaje del espectáculo Ternura y Coraje que llenó de arte el pequeño teatro del TAM de San Sebastián de los Reyes y lo hizo el pasado viernes 6 de octubre con aforo completo. Cuando el calor del sol roza mi piel y sube la temperatura a mi alrededor, todo despierta. Salgo a celebrar la luz. Acepto esta invitación al regocijo para continuar con el juego. El ciclo del teatro de cerca ofrece historias genuinas como este viaje emocional de Silvia, actriz ciega en su odisea cotidiana, porque cómo se enfrenta una joven pareja a la noticia de que sus hijas no ven. He aquí una dramedia de altos vuelos a cargo de Pulpo y Cascarón Producciones y que nadie se pierda la agenda de este pequeño gran teatro.